Un día más, como otro cualquiera, Anni se levanta dispuesta a vivir una nueva aventura... ...y junto a sus hermanos, sobrevivirá a peligros y resolverá enismas. Es la primera publicación de esta profesora, una aventura para niños, así aprenden leyendo. Sevillana de Martín de la Jara y maestra del colegio Nuestra Señora del Carmen, Rosa Morillo Gallardo... ...presenta su primera obra, Anni en el Reino de Jara, un cuento destinado a los más pequeños. Es un libro de aventura dedicado a la etapa de primaria, concretamente si acotamos edades de 8 a 11 años. Un libro, bueno, pues aventurero de una niña que se introduce en un mundo de fantasía... ...y en el que suceden cosas maravillosas. A través de una lectura fácil e entretenida se contribuye a que los niños y niñas... ...se introduzcan en el hábito de leer y además divirtiéndose. Los niños se ven influenciados en todo momento, entonces claro, el hecho de que su maestra... ...en este caso, ¿no?, haya escrito un libro, se involucra, se involucra mucho más. Ahora están diciendo, ¿cuándo vamos a leer el tuyo?, ¿cuándo? Digo, pero, previamente hay que leer otros tantos. Y es cierto, es cierto, se les hace introducirse en la fantasía y lo disfrutan muchísimo, sí. El Parque Botánico Olquidario sirvió de escenario para esta presentación literaria... ...donde un grupo de alumnos y alumnas del Colegio Nuestra Señora del Carmen, donde ejerce la autora... ...fueron protagonistas encarnando a diferentes personajes de los cuentos. Una bonita representación para adornar la presentación del libro. Una historia que acaba un día cuando unos niños humanos salvaron el reino de las hadas.